Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a todas aquellas personas que forman parte de la comunidad. Bueno, que cada vez crece más. Ya, como cuento en los últimos podcasts, estamos a más de 600 miembros y creciendo. Así que hoy tengo el honor de entrevistar a alguien que, un miembro muy activo de la comunidad que recién me contaba que un poco donde está haciendo ahora su rol fue su primer rol de ventas y un poco ahí ya nos contará cómo la comunidad lo fue ayudando, que participó en varios de los uno a uno que se organizan entre miembros de la comunidad en el canal de Conocer a Otros Miembros. Así que estuvo contándome un poquito de eso. Así que, bueno, sin más, vamos a presentar a Oscar Mejía Domínguez, Oscar SDR Inbound en DocuSign, que ahora nos va a... Yo conozco que es, muchos van a conocer, se nos contará. Así que, Oscar, bienvenido. ¿Estás preparado para esta primera reunión? Claro que sí, Andrés. Muy, muy feliz de estar aquí contigo y muy agradecido también por invitarme a este espacio. Me encanta, ¿no? Bienvenido totalmente. Que recientemente vi ahí en LinkedIn que fuiste premiado por el... Por batir la meta en el... Vamos, un poco de ego ahora, un momento de ego. ¿Cómo fue eso? Viste un premio recientemente. Pues sí, bueno, la verdad es que afortunadamente después de un trimestre bastante retador, pues pude salir como el top performer. Digamos que fue el primer mes del Q un poco complicado. El segundo mes fue un mes fenomenal, un mes histórico inclusive para la estructura. El tercer mes un mes no bueno, no muy bueno, más bien un mes bueno. Un poco menor el resultado del segundo mes. Pero bueno, el segundo mes fue el que me hizo arrasar, el que me hizo despegar muy fuerte y al final pues pude ser merecedor de ese reconocimiento, ¿no? Que creo que en ventas el estar un mes y luego otro mes y otro mes no, es complicado, pero el del trimestre es el bueno. Bueno, ya esperaremos que llegue también el del Q&A ayer. Espectacular. Y antes de entrar, ¿hace cuánto es que estás... Este es tu primer trabajo de SDR y cuándo empezaste? Sí, bueno, este es el primer trabajo de SDR, pero previamente yo trabajaba en Dell Technologies, que es la empresa de hardware, una de las líderes. Y pues bueno, yo estaba ahí como Sales Support, estaba como Sales Operation Specialist. Me gustaba mucho toda esta parte de ventas, me gustaba mucho toda esta parte de lo que podía lograr de manera comercial. Al final, buscando un poquito más de oportunidades fuera del mercado y tomando en cuenta la que tenía de crecimiento en Dell, tomé la decisión de irme a DocuSign. Y pues bueno, estoy aquí en DocuSign desde el 4 de octubre. Y que es como mi primer trabajo, digamos, con una métrica a cumplir. En Dell era una cuestión operativa, entonces pues difícilmente hay métricas como tan tangibles como las tiene ventas y tan claras como las tiene ventas. Y en DocuSign, pues aquí llegué con ese reto, ¿no? Mi primer trabajo con cuota y mi primer trabajo con un jefe que me iba a estar diciendo cuál era el número, ¿no? Una meta ya más tangible. Me encanta. Bueno, y para empezar, la primera pregunta que hago es, para los que no conozcan DocuSign, ¿qué hacen, qué problemas resuelven y para quién? Bueno, DocuSign es un software as a service, como ya lo conocen la mayoría. Muchos lo conocen como un software únicamente de firma electrónica. Ah, sí, el que me ayuda a firmar. Pero realmente es mucho más complejo que eso. Realmente el software llega a cuestiones documentales. Digamos que todo lo que lleve de por medio una interacción de una tercera persona, ya sea una firma, un dato, una complementación de la información o un redireccionamiento de la información, DocuSign entra ahí. Tenemos también muchas integraciones. Somos de las herramientas más completas en el mercado con integraciones vía API e integraciones nativas. Entonces, pues en ese lado es muy robusto el software. Es una solución muy robusta. Hay productos para todo tipo de tamaño de empresas, desde empresas pequeñas y medianas hasta empresas enterprise muy, muy grandes. Cada una tiene diferentes necesidades y DocuSign, pues hace eso. DocuSign está dirigido para cualquier empresa que tenga una optimización, que quiera una optimización de su proceso de contractual, que tenga una optimización de su proceso de flujo de trabajo y que tenga una optimización en la digitalización de documentos. Entonces, tanto hay productos muy básicos y muy completos aún cuando son básicos, como productos muy complejos que llevan una planeación muy grande, inclusive en meses, para poder implementarlo. Un día puedes llamar y decir, lo quiero mañana y lo tienes mañana. Pero también, si tu proyecto es complejo, puede ser que hasta dentro de un año lo tengas. Es muy dependiente y es muy optimizable y personalizable el software. Impecable, me encanta. Bueno, ya vamos a charlar un poquito de cómo están organizados, pero antes de ir ahí, la pregunta que hago para conocer a las personas es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Wow, estuve pensando en esa pregunta. La verdad es que tengo muchas cosas en mi vida que he estado en un proceso de ventas. Digamos que las ventas, yo no sabía que quería ventas, la vida me fue poniendo en las ventas para poder cumplir objetivos pequeños, no sé, yo tenía muchas, a veces, ganas de ir a una feria y por alguna situación no se podía económicamente la familia, ya tenía que vender alguna cosa, ¿no? Algo que recuerdo mucho, sinceramente no recuerdo que fue lo primero que vendí, pero algo que recuerdo mucho es, no sé cómo está en Argentina, en México tenemos dos supermercados que tienen algo que aquí le llamamos cerillitos, que son empacadores, la gente que te mete los productos que compras en bolsas y te los da en tu carrito del super. Aquí yo empecé trabajando como esto, no fue mi primer trabajo, mi primer trabajo fue en una papelería, pero ahí yo empecé en un super, empacaba cosas y demás, de repente escuchabas que boceaban, no sé si llegaste a ir a algún super que decía, el niño Juanito Pérez está perdido, vengan sus papás por él. Bueno, también los daban para dar las ofertas. No sé, copas de vino al 50% de descuento, toallas para baño al 30% de descuento. Entonces había cosas que remataban, yo las compraba, llegaba a la escuela y se las revendía a mis compañeros. Lo que más recuerdo fue unos algodones de azúcar, venían confitados, este es un bote de toallitas, imaginaos que venía aquí el algodón de azúcar, y aquí adentro el algodón de azúcar, era un algodón de azúcar premium, y era muy caro, imaginemos que costaba alrededor de 4 dólares, 3 dólares el botecito, es algo caro para un algodón de azúcar, y a mí me costó como 10 centavos de dólar, casi, aquí en México sería un peso con 80, o sea, es absurdo el precio que estaba, pero bueno, así a veces los supers tienen que sacar la mercancía, entonces llegué, los compré todos los que pude, y llegando a la escuela, a mis compañeros, todos en el salón de clases, en la primer clase, en el primer horario, todos estaban comiendo algodón de azúcar, porque se los vendí a 10 veces más caro, pero lo compraron aún así 10 veces más barato, entonces encontré un punto medio donde ellos estuvieran felices con su algodón de azúcar, y yo feliz con las ganancias, al final del día todos fueron muy felices con sus algodón de azúcar, y les terminé vendiendo a profesores toallas de baño, oiga maestra, mire, compré una toalla de baño para tu casa, no, pues las terminaron comprando porque ellas eran felices. Ok, se nos muteó un toque, pero bueno, ahí mientras vamos a seguir, estás muteado, sí, sí, se dieron un mute, a ver, ahí está, este, espectacular el caso, ahora está en mute el, ahí va, ahí va, ahí va, ahí estamos cambiando de auricular, así que bueno, espectacular el caso, estás en mute, viste, como acá abajo en el, ah, bien, ya, ya, ya son más confiables de los cables, sí, los bluetooth tienen eso, yo este, lo uso sin micrófono, viste, el micrófono lo tengo acá, viste, pero bueno, ah, ok, super bien, no, yo ya, por eso te digo que son más confiables los de cable, ya, le había perdido confianza a los bluetooth, y de nuevo, reafirman, claro, che, bueno, bueno, este, espectacular, y bueno, contame, si querés, ahí en DocuSign, cómo están organizados ahí, la estructura, bueno, de ventas, de SDR, cuántas personas hay, o lo que quieras compartir. pues bueno, estamos realmente ahorita divididos en dos tipos de equipo, el outbound y el inbound, por un lado están los market development representative, tip y los SDRs, 6 development representative, los SDRs en el equipo comercial, pues manejamos todo lo que es inbound, los MDRs manejan todo lo que es outbound, nosotros trabajamos con prospectos inbound, y al final, cada uno tiene su estrategia distinta, cada uno maneja una lógica de negocio distinta, pero nuestro enfoque es 100% en toda aquella persona que interactúa con materiales de DocuSign, y puede convertirse en un cliente potencial. Y eso, ¿cuántas personas son hoy en tu equipo, más o menos? Por el momento, ¿colegas tuyos? Por el momento somos dos SDRs, me parece, para Latinoamérica, tenemos todo lo que es el territorio latinoamericano, desde México hasta Argentina y Chile, un poco también del Caribe, todo el mercado se basó ahorita en México, o sea, se atiende desde México, toda Latinoamérica. Perfecto, 12 me dijiste, ¿no? 12 SDRs, por el momento. 12 SDRs, perfecto. Che, y me habías dicho, ¿cómo es esto? Dijiste, ¿contactan a cualquier potencial cliente? ¿Contactan, por ejemplo, a quienes levantan la mano pidiendo un demo? ¿O también, por ejemplo, si alguien, no sé si tienen tipo lead magnets, o otras cuestiones que también contactan? Pues, tenemos varios canales de comunicación, el principal es aquella persona que hace una cuenta prueba, y validamos ciertos datos, ciertas cuestiones, hay como administrativas, y posterior a eso que ya es un lead calificado, podemos hablar con él. También tenemos otro medio de contacto, que son, pues, el querer contactarse con ventas, o quiere un plan comercial, y, bueno, ese es los mejores, ¿no? Tiene mayor tasa de conversión, porque ya es un cliente que está 100% interesado, y a veces, aunque está 100% interesado, pues, muchas veces, no sabe lo que necesita, lo que requiere, entonces, aún así, requiere cierta orientación, que, pues, viene incluido en la parte de CeresDR, que siempre, pues, redirigirlo hacia lo que necesita realmente, ¿no? Hacer las preguntas adecuadas, aun cuando ya nos buscó, y encontrar qué le podemos ayudar. ¿Y ustedes están organizados por geografía, por ejemplo, por tipo de producto de consulta? No, en el momento actual, realmente el equipo es muy nuevo, entonces, estamos con algunas generalidades, por el momento atendemos todo, todos los SDRs atendemos todo el territorio, toda Latinoamérica, todo el mercado que tenemos asignado, lo atendemos sin distinción alguna, lo que sí se divide, pues, es por segmentos, ¿no? Para sacar un executive de Small and Medium Business, Mid Market, Major, Enterprise, ahí redistribuimos las oportunidades, con base en los criterios internos que tenemos. Claro, perfecto, perfecto, entonces, sí, pero la forma de atacar no está distribuida ahorita. Claro, ¿y tienen algún sistema? Porque vos me contás que tenés por ahí, algunos que vienen bien interesados y otros no, ¿los tienen como priorizados de alguna otra forma para atenderlos primero, por ejemplo? Pues, sí, sí hay prioridad a los clientes que nos buscan primero. Tenemos ahí diferentes lead source. Claro. Obviamente los principales que atendemos son los clientes que nos buscan a nosotros, esa es la prioridad siempre, y al final del día es un cliente que cuando tú le llamas te dice, guau, me acabo de mandar la solicitud, gracias por llamarme, ¿no? Es un momento en el que la necesidad está fresca, en el que el concepto del producto está fresco, y en que tú estás presentándote como una solución, como parte de la solución, más bien. Claro. Sí, y ahí te pregunto porque hay mucha gente que ve el podcast, está empezando a organizar los procesos de inbound, y está bueno verlo desde una óptica del SDR. ¿A vos cómo es que te llega ese contacto? ¿Te llega un mail, una notificación en el CRM? Ah, nos llega una notificación a través del CRM, lo tenemos configurado también a través del correo, entonces ya una vez que nos llega la notificación del CRM y al correo, es atenderlo. De hecho, pues sí, es parte de una métrica también, ¿no? ¿Qué tanto lo atendemos? ¿Qué tan rápido lo atendemos? Es parte de una de las métricas, ¿qué tan rápido atendemos ese tipo de leads calientes que son inbound? Y eso lo tenés, cuando entra un lead, ¿te queda exclusivo a vos? ¿O por ahí cae un equipo y el primero que lo toma? Hay una cola redistribuida, o sea, tenemos todos los SDRs y digamos que se distribuye equitativamente, el primero a ti, luego a ti, luego a ti, luego a ti, y así sucesivamente día con día, y así se va generando pues una equidad en el equipo, y realmente pues no hay un criterio como, aunque me llegó a mí y yo ya salí de la fila, puede que sea un lead no realmente interesado, puede que sea un lead de soporte, quizá un lead que se confundió con otra solución, otro producto, porque también pasa, pero pues bueno, realmente entra mucho la suerte, y entra mucho la distribución en la que te toque en ese momento. Claro, total. Más porque es un lead privilegiado, entonces es un lead un poco con mayor tasa de conversión. Claro, claro, y eso es, por ahí ya me estoy adentrando en el outcome, o en la salida de tu proceso, pero, ustedes, ese premio por ahí que vos recibiste, es por la cantidad de oportunidades que vos pudiste generar de esos leads inbound, o tienen, ¿cómo es la métrica, o el criterio de éxito ahí en el equipo de ustedes? Bueno, nos medimos, tenemos dos, tenemos muchas métricas, las, las que son como detrás de la ventanita, que las que como que no quieres ver, pero ahí están, y tenemos las métricas con las que te enfocas 100%, ¿no? Que si tienes bien cuidadas las métricas detrás, las de adelante, no, no causa mayor problema, pero las principales, pues es el SQL y el SQO, el 6 Qualified Lead, y el 6 Qualified Opportunity. En el 6 Qualified Lead, pues bueno, es todo aquello que nosotros creemos, los otros, el equipo SDR cree que es una buena oportunidad de negocio, un cliente potencial, y el SQO es lo que el account executive del segmento al que le haya tocado, valida que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Ok, ya me dijiste que todo esto, esto y esto es un cliente potencial, tenemos una sesión demostrativa, tenemos una sesión comercial, ya con el cliente directamente, y posteriormente el account executive dice, ok, valido que todo lo que dijiste es correcto, y que es un cliente potencial para un negocio. Y es ahí cuando ya nosotros ganamos. ¿Y un SDR inbound, por ejemplo, cuál crees que es el principal valor, en el sentido de que por ahí vos recibís leads que tienen ya cierta información, no sé, un formulario imagino que completan, y recibís esos leads, ¿vos dónde crees que está el principal valor, no sé, en orientarlos, en hacer algunas preguntas extras que es muy difícil hacer en formularios? Primero es entender por qué, al ser un lead source inbound, lo primero es entender por qué te acercaste, o sea, qué te trajo a nosotros, porque es una información muy general, no es información tan particular, tan detallada, creo que es muy importante el trabajo del SDR, ahora que estoy en ventas, y que conocí como una estructura comercial distinta a como se tiene en DocuSign en Dell, en DocuSign sí es muy importante la primer cara que das al cliente, inclusive hay situaciones en las que el cliente se siente tan cómodo como en el SDR, que toda la comunicación la quiere tener con el SDR, inclusive a veces deja fuera del juego a la account executive, y le toca al SDR hacerla a la account executive, entonces sí creo que es muy importante que como primera línea de fuego, yo le llamo, podamos estar entendiendo qué quiere el cliente, oye, ¿por qué te acercaste a nosotros? ¿Cuál es la situación que tienes? Vi que hiciste un cuestionario, vi que te registraste a X evento, vi que hiciste esto, ¿qué te motivó? ¿Qué está detrás? Yo soy de la idea que como es SDR, yo no debo de vender, yo debo consultar, yo debo preguntar, yo debo conocer, y eso me ha funcionado muchísimo, también conozco compañeros que tienen un excelente éxito, y ellos sí venden, ellos desde la primera llamada venden, a mí no me gusta, no es mi estilo y no me funciona, entonces, desde la primera llamada es detectar qué está buscando ese cliente, qué necesita ese cliente, por qué lo necesita ese cliente, y por qué nosotros somos lo que necesita ese cliente, ¿no? Ya hay veces que nos podemos quedar por encimita, o sea, yo siempre digo que toda pregunta tiene tres caminos, y toda respuesta tiene tres caminos, ¿no? Siempre hay un sí, siempre hay un no, siempre hay un tal vez, y para una pregunta siempre hay un, si yo hiciera esto, si yo no hiciera esto, o si hiciera, tú dices, ¿qué? ¿Esto qué pasaría? O sea, siempre yo le veo tres caminos a las preguntas, y nunca me gusta irme como que tan, me dijo que no ya, no, pues veamos por qué no, que a veces hay prospectos y clientes que no les gusta hablar, y pues ni modo, ¿no? Hay ahí que decirles, pues, está bien, no te molesto más, adelante, gustas que te envíe información general, conócela, porque también le dejas ahí una semillita de que, bueno, no lo molestaste, no lo estuviste fastidiando con muchas preguntas, no llegó al grado de que ya no quiere saber de ti, pero bueno, dejas ahí tu semillita, esperas a que permee gotita a gotita, ese cliente va a ser una gotita muy leve y muy espaciada, entonces esperarás a que permee, esperarás a que crezca, y ya verás si en algún momento te vuelve a buscar, ¿qué pasa? No mucho, pero pasa, sí me ha pasado. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo, y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión, así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube, en la home principal dice webinars completos, y ahí podés ver todos esos webinars completos, y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, pues dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí, o si no, el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es FAMEO, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, ¿y cuáles crees que pueden ser, para alguien que está empezando la carrera como es SDR Inbound, como vos hace 6 meses, 7 meses, ¿qué crees que pueden ser algunos skills o habilidades que decís, che, con esto te puede ir bien? Pues, yo sí creo que es mucho de pasión, al ser una posición de mucho volumen, quizá, o muchas llamadas para calificar oportunidades, pues es mucho de pasión. No es lo mismo hablarle a un cliente y decirle, hola, yo soy Oscar Mejía de DocuSign, a decirle, hola, ¿qué tal Andrés? Buenas tardes, soy Oscar Mejía de DocuSign, bla, 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 bla. O sea, sí creo que es muy importante el tono de voz, en cómo hablas con una persona, la pasión que le transmites a otra persona, siempre pasa que, pues bueno, ya, yo lo pongo como ejemplo a los new hires, porque dentro de DocuSign yo llevo el proceso de onboarding a los new hires, y siempre les pongo como que el ejemplo de, imagina que alguien te hable con poca energía, tú le, y no lo conoces de nada, de repente cuando tú le respondas, tú lo vas a hacer con la misma energía, no va a haber una reciclosidad. Entonces, imagina que estás en una fiesta, llegan y te presentan a alguien, y si alguien te dice, ah, hola, o a que llegan, te presentan a alguien, una fiesta y, hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar, ¿tú cómo te llamas? Ah, pues cambia, ya, o sea, es la primera reunión, no lo conoces de nada, se están conociendo apenas, y con eso es el parteaguas que va a definir todo lo demás. Si tú llegas como el primer ejemplo, pues no te va a hablar en toda la fiesta, pero si tú llegas como el segundo ejemplo, pues inclusive hasta te dice, oye, te invito a una cerveza, ten, ¿no? Y es igual con los clientes. Si tú llegas y le dices, no le transmites energía al cliente, no va a haber ninguna retribución de su parte para decirte a ti que está interesado en un producto. Ya lo tienes de cierto modo, porque Simbao, ahora asegura que esta persona se interesa en ti, porque interesada en el producto ya está. Poco, mucho, mínimo, máximo, ya está. Pero ahora asegúrate que se interesa en ti. Bien, perfecto, impecable. Che, Oscar, me encantaría conocer un poco más de cómo es el proceso y tu día a día. Me interesa mucho desde que llega un lead y completa ese form y te llega esa notificación. Si vos tenés como una secuencia de contacto que haces, no sé, me imagino por lo mejor que primero llamás por teléfono enseguida, pero bueno, contame ahí si dentro de lo que puedas se puede saber esa secuencia, digamos. Pues mira, yo tengo algo que le llamo la tripleta mágica, eso es muy, muy mío. Me gusta. Inclusive ya es como parte de, de, de mi proceso que les muestro a los demás de onboarding, es, ok, le hablo, no me contesta, mando nota de voz por WhatsApp, mando correo, y lo ingreso en una secuencia de outreach. Trabajamos con outreach, lo ingreso a una secuencia de outreach, listo. ¿Qué sucede? Muchas veces en una llamada, cuando ves un número, tú Andrés, estás en Argentina, ves un número de México, vas a decir, ¿Quién me está hablando de México? No, 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 ¿para qué contesto? ¿Quién es de México? Entonces, lo que hacemos es, ok, ya, lo que yo hago, ¿no? Una, una llamada, esto es cuando no me contestan, ¿no? No me contestan, ya tiene una llamada perdida mía, tiene un antecedente, tiene una nota de WhatsApp mía, y tiene un correo mío. Por algún medio me va a ver, ¿qué sucede con la nota de voz? Y esto me lo recomendó un SDR, un SDR que era, que ahora es MDR en Brasil, déjales una nota de voz, ahí les dejas cierta curiosidad, oye, ¿por qué un número raro, que no conozco de este país, me está dejando un audio? Quiero escuchar, ¿qué me tiene que decir esta persona? ¿no? Si no está interesado, no te va a contestar. Posteriormente, el día de mañana, o pasado mañana, o cuando tenga tiempo, va a ver tu correo en su bandeja de entrada, y va a decir, ah, ok, pues bueno, veamos qué me tiene él para decir, porque en WhatsApp solo dejo un audio, solo dejo ahí mi semillita, y en el correo, pues ya dejo un poco más de material, con el cual puede interactuar. Estamos hablando que con el celular, es algo muy transaccional, y con la computadora, es algo ya más interactivo, ¿no? Claro, sí, 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 no, total, y ese, o sea, no te atiende el teléfono, ese, y mandas ese audio de WhatsApp, de manera inmediata, mandas la secuencia, o esperas unos días? De manera inmediata, de manera inmediata, para que todo sea en el mismo momento, y al final quede fresco, y ya posteriormente el seguimiento, lo tengo en una secuencia establecida igual, que son una serie de correos, un poco más personalizados, igual, vemos ahí un poco más de, si está funcionando, no está funcionando, si me respondió, no me respondió, pues ya es un poquito más de seguimiento. Claro, ahí va, la famosa, la patentada tripleta mágica, la tripleta mágica, de Oscar, me encanta. Sí, no, y me ha funcionado bastante, porque sucede que, hay clientes que en ese momento no me contestan, y me dicen, oye, fíjate que, le comenté a mi jefe esto, te mando su correo, y todo es por WhatsApp, o sea, yo me meto en mi WhatsApp, y veo, y tú vas a ver, muchos números extraños, que, que les he hablado, entonces, me ha funcionado bastante, es un muy buen medio de comunicación, WhatsApp. Perfecto, no, y lo que está bueno es eso, de bueno, no me tenés que contestar acá, te mando un correo, a esta dirección que pusiste, y bueno, si querés hablamos por ahí, por ahí a alguien que no le gusta tanto WhatsApp, para negocios, tiene, le hace la escapatoria, pero sabiendo que, estás ahí, y que si ve a alguien de Oscar, le llego a mail, Oscar, dice, Oscar, ¿qué? Ya, ya, ¿qué tanto quiere Oscar? Ya, ya me mandó WhatsApp, a ver, es que justo, yo lo veo por el, por el punto que comentaste, y lo mencionas en algunos videos, ¿no? Habrá quien le guste un tipo de comunicación, y habrá quien le guste otro tipo de comunicación, yo en mi audio de WhatsApp, abro la puerta para todo tipo de comunicación, si gustas, podemos hablar vía correo, vía WhatsApp, vía Zoom, o nos podemos escribir también por aquí, habrá quien le guste escribir en WhatsApp, y le fastidia estar escribiendo un correo, habrá quien le encanta escribir un correo, pero le fastidia estar usando WhatsApp, y habrá quien le fastidia estar escuchando audio de un, de un Oscar de México, pero le guste llamar por teléfono, ¿no? He tenido llamadas de, con prospectos a través de WhatsApp, cuando no es el medio oficial, pero al final del día, es un medio que está, que está ayudando a conseguir más prospectos, y ayudando a generar un mejor engagement. Perfecto, perfecto. Bueno, me encantaría, ya algo me dijiste de los SQL y SQO, bueno, las métricas que más seguís, que vos tenés en tu panel de tu CRM, que entras y ves todos los días, digamos. Pues realmente, ver cuántas tareas tengo asignadas, digamos que tenemos prospectos asignados, y son prospectos que están envejeciendo en el CRM, y que hay que atenderlos. Algo que quizá yo discrepo un poco de algunos podcasts que he visto, o forma de trabajo de compañeros que tienen muy buenos números, es la cantidad. Yo me baso un poquito más en la calidad. Digamos que hago cierto research previamente, y a lo mejor mis métricas no están tan en orden como las de otros compañeros, en cuestión número, pero, pues volviendo a la SQL y SQO van bien, ¿no? Claro. Pero sí creo que hay métricas que no son medibles, como el tema que tú tienes con engagement, con un cliente. Entonces, pues sí me organizo de cierto modo así, pero sí procuro que cada llamada que tengo, el cliente se acuerde de mi nombre, por lo menos. ¿Cuántas veces te marcan, y dices, me habló fulano de tal, de quién sabe dónde, y listo. Pero bueno, en algún punto, inclusive, la idea es que digan, me habló Oscar, no me acuerdo de qué empresa, la descargamos, hicimos esto, pero listo, ya saben mi nombre, recordaron mi nombre, porque no fue una llamada más del banco, no fue una llamada más de una compañía telefónica que te quiere promocionar un plan, fue una llamada que tú sentiste diferente a todas las demás, eso, yo siempre apelo con eso con mis compañeros, es darles una buena experiencia de llamada a la persona con la que estás hablando, dar una buena experiencia de que tu voz, que tu voz haga que se imagine una persona que viene hacia su empresa y le está solucionando el problema. Me encanta. Che, y esa tripleta magia que me contaste, es como que cuando da esa secuencia, volvés a combinar llamado, o en ciertas cuentas decís, acá voy a darle más seguimiento por teléfono, porque, por esto de la calidad, ¿cómo funcionaría? Ahí, pues sí dejo que el tema de seguimiento puntual, pues lo de el CRM en algunas cuestiones, ya nada más yo valido cuáles son las que tienen mayor engagement, y pues listo, con base en eso es un criterio de descarte, pero sí como que tengo muy detectado puntualmente cuáles son las que hay mayor probabilidad de cierre, hay mayor probabilidad de seguimiento, entonces digamos que muy brevemente, no es quizá la forma más tradicional, pero es la que a mí me acomoda, me pongo en mi calendar un recordatorio de 15 minutos para hacer esa task, aun cuando ya tenemos un CRM que nos dice qué task tenemos que hacer, pero las que yo considero que son destacables o mejores, sí las pongo como en el calendar, a ver, marcarle a tal persona, me dijo que se sentía enfermo y por eso no podía hablar ayer, y listo, le hablo y sigo mis propias guías, y ya nada más le doy un engagement, a pesar de que esa actividad puede estar fuera de los pasos o de los steps de la secuencia. Perfecto. Che, me encantaría saber si leíste algún libro que te haya servido mucho, o algún podcast que escuches que te está ayudando a aprender sobre todo esto. Pues en cuanto a tema de ventas, libro no, hay dos que quiero leer, uno de ellos me lo recomendó mi actual jefa, y otro de ellos es un libro de un personaje mexicano muy famoso, un empresario mexicano aquí, que tiene una trayectoria muy interesante, pero como tal podcast, yo soy una persona que sí cree que en el mundo de ventas necesitas estar muy en armonía con tus emociones y sentimientos para poder tener un mejor logro, ¿no? A diferencia de muchas posiciones quizás administrativas o un poquito más operativas, pues puedes estar de malas y seguir trabajando y realmente no puede impactar tanto el resultado porque va a ser o sí o no. Digamos que tienes que hacer un análisis de un Excel y lo tienes que meter ahí un resultado, listo, no hay mucho que influya en tus emociones, quizás lo vas a hacer mal y listo, pero en ventas sí creo que tiene un impacto, no es lo mismo presentarte a un cliente y estar así y decirle, sí, quiero, ¿quieres comprar DocuSign? Así le, sí, mira Andrés, yo creo que DocuSign te puede ayudar muchísimo, dime cuál es tu problema, alguna vez tu jefe te ha regañado, si tú estás bien al momento de presentarte al cliente, ese cliente se va a sentir bien, a nadie le gusta que venga alguien como con la energía baja a hablarnos de algo que quizás ni nos interesa, ¿no? El interés se va a demostrar hasta la reunión, entonces sí, volviendo al punto de los podcasts, hay un podcast que de un comediante mexicano que me gusta muchísimo, que se llama Ricardo Farril, su podcast se llama Neurosis y Ánimo, es un podcast que nació en la pandemia por todos los que nos sentíamos como que abrumados, aislados, deprimidos, entonces el hacer comediante, él sufre de neurosis, entonces el hacer comediante, pues habla mucho de cómo este proceso de tranquilo, o sea, todos estamos en lo mismo, todos estamos viviendo lo horrible, todos estamos sintiéndonos mal, hagamos, ríete de esto, ve, ve cómo esta persona está mal, la pasa bien, o sea, habla mucho de ese proyecto, cómo puedes mejorar a través del tiempo con lo que tienes y no con lo que puedes tener, o sea, ya tienes esto, parte de la miseria también te ayuda a llegar a la alegría, entonces, úsala y llega, es muy bueno, lo recomiendo ampliamente, eso es lo que más a mí me eleva en un día normal, el sentirme bien, yo creo que es la mejor motivación, ¿no? Y como tal, hay algo que, soy embajador, de esa filosofía, que es el Mamba Mentality, Mamba Mentality es, la mentalidad, o la filosofía de vida de Kobe Bryant, yo soy un fiel seguidor del básquetbol, me encanta, casi todos los deportes me gustan, pero apasionado al básquetbol 100%, de hecho, aquí está mi, mi póster de Space Jam, de la película de Vox Funny, pero esta es la versión nueva, la de LeBron James, este, yo soy fiel seguidor del Mamba Mentality, que habla mucho de que la competencia no es con alguien más, o sea, no es, haz lo mejor que esa persona, sé mejor que esa persona, supera esa persona, es súperate a ti, ok, quieres llegar a resultados que tiene esa persona, hazlo tú primero, qué vas a hacer tú primero en ti, para superarte, Kobe Bryant habla mucho de, yo no, yo al final del día, había entrenado 10 horas más que mis compañeros, porque yo entrenaba 2 horas antes, llegaban ellos, entrenaba con ellos, dejaban de entrenar ellos, comía algo en el gimnasio, mis compañeros se iban a comer a otro lado, regresaban, volvían a entrenar, y yo en ese Inter ya les había ganado 5 horas, quizás son 5 horas, 2 horas al día, pero que al final de una temporada regular, de básquetbol, terminan siendo inclusive, meses de entrenamiento superiores, al contrincante, o inclusive a tus propios compañeros, ¿no? Y más allá de lo que puedas mejorar con habilidades, es como tú, vas derrotando cada barrera mental, como tú te vas superando tus miedos, tus problemas, tus adversidades, entonces yo siempre, 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 siempre soy embajador del Mamba Mentality, hay un compañero actualmente en el equipo que anda también con esa mentalidad, esa nueva filosofía de vida, Mamba Mentality, Mamba Mentality siempre. Me encantó, me encantó, me gustaron mucho, y buenos puntos de vista que trajiste, la verdad. Bueno, y para cerrar, Oscar, algo que sepas ahora, que te hubiese gustado saber cuando arrancaste. Ok, o sea, esa fue la pregunta que más me, me deja pensando, pues no sé, yo creo que el, no importa lo que no sepas, no importa lo que no conozcas, lo que importa es, que en medida de lo que vayas desconociendo y conociendo, la pasión nunca se, se pause, nunca, nunca deje de crecer, puede pasar, si puede llegar un momento en el que nos sentimos cansados, en el que nos sentimos mal, pero, si la pasión sigue constante, y el crecimiento no va tan constante, eventualmente ese crecimiento llegará, y eventualmente esos resultados llegarán, pero siempre y cuando la pasión se mantenga constante, eso, eso, en cierto punto de mi vida, me sirvió mucho, porque, pues, tuve malos resultados, o, no estaba logrando lo que quería, pero siempre la pasión siguió ahí, y, lo veo en retrospectiva, y creo que es lo que ha hecho la diferencia. Bueno, me encantó, Oscar, bueno, Oscar, gracias por tu tiempo, este, así que, nos vamos a ver la próxima, y bueno, ya lo conocieron, Oscar, Mejía Domínguez, SDR Inbound DocuSign, recientemente premiado, por llegar a batir la meta, algo cada vez más difícil, pero, pero Oscar ha mostrado que, que, que se puede, así que, gracias por Oscar, muchas gracias por esta primera reunión. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acuérdate, www.primerareunión.com, y, ahí, donde dice Comunidad Slack, te anotás, o, acá en los comentarios, más fácil, te ha el link, y llevas directo para Slack. Si te interesa, que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario, acá abajo, lo completás, y voy a intentar contactarte, lo más pronto posible, siempre en la lista de espera, así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, para que te llegue una notificación, cuando esté el próximo capítulo. ¡Gracias!